No me guardes rencor No me guardes rencor Mil quereres podré yo tener Pero juro que siempre primero En mi mente estarás tú, mi bien Si tu almohada por mi preguntara Dime que le podrías contestar Porque ella es la que siempre supo ¿Hasta dónde te pude yo amar? Mil amores vendrán a mi vida Mil quereres podré yo tener Pero juro que siempre primero En mi mente estarás tú, mi bien Si tu almohada por mi preguntara Dime que le podrías contestar Porque ella es la que siempre supo ¿Hasta dónde te pude yo amar?